Saludos, soy Gloria y María Jaime, la alcaldesa de Guayama y junto a Alex te invitamos a este próximo viernes 12 de octubre de las 7 de la noche en la cancha bajo techo. Soy Locolón Morales de Puente de Jobos al gran Showcase Generation X. Te esperamos más de 200 bailarines y una actividad nunca antes vista en Guayama y en la zona sur de Puerto Rico. Así que, ¿Tú que me estás viendo? Ven el viernes 12 de octubre de las 7 de la noche aquí en Puente de Jobos, Guayama. ¡Te esperamos!